La Fiscalía General de la Nación registra hoy con beneplácito la aparición de dos personas que habían sido denunciadas como ausentes, una desde hace 27 años y la otra desde hace 20 años. Estas personas habían desaparecido de sus hogares inicialmente con deseos de vincularse a trabajos en zona rural y sus familiares no volvieron a tener conocimiento de ellos hasta que la Fiscalía General de la Nación inició el proceso de búsqueda de los mismos y logró ubicar a una de estas personas en el municipio del Charco de Nariño y a la otra en la Sierra de la Macarena. Como les decía, con gran beneplácito hemos vuelto a reunir a estas dos familias que tenían estos ausentes por tantos años. Gracias. 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 Gracias.